¿Qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿La pupila es azul? ¿Desde cuándo? Salve, hijos de Atenea. Habéis llegado al lugar adecuado. Este es vuestro canal. Soy Juanma Profe. Y hoy vamos a adentrarnos en una de esas lecturas que entran en el temario para la selectividad. No es ni más ni menos que la realidad y el deseo de Luis Cernuda. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una obra poética, una obra lírica. Y esto es muy importante porque la poesía, el género lírico, tiene sus propias normas y sus propios principios. No podemos acercarnos exactamente de la misma manera a un texto narrativo o a un texto dramático que a un texto poético. De manera que tenemos que ser conscientes de cuáles son esos principios que articulan el lenguaje poético. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, pues formalmente hay una sonoridad, hay un ritmo, hay una cierta cadencia, hay condensación del mensaje, se expresan muchísimas ideas en muy pocas palabras. Y a nivel de significado, por supuesto, siempre se juega con los significados simbólicos y con el lenguaje figurado. Todos esos principios los tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar un poema, porque son los principios generales de la poesía. Después tendremos que saber cuál es la trayectoria vital del autor o autora, cuál es el pensamiento general que se respiraba en la época, y finalmente nos iremos a lo que trata ese poema en concreto, pero relacionándolo con todo lo demás. Así, como suele decirse en grosso modo, es como tendríamos que predisponernos para analizar cualquier obra lírica, como es el caso. En el caso de Luis Cernuda concretamente estamos hablando de uno de los autores más representativos de la generación del 27, de forma que tendremos que caracterizar algunos de los elementos propios de este movimiento. Y hablar de generación siempre es controvertido, porque en realidad se trata de un grupo muy heterogéneo, muy diverso, donde hay muchos miembros y también autoras, recuerdo a esas famosas sin sombrero que están tan olvidadas, Un rasgo común de la generación del 27 es su gusto por mezclar tradición y vanguardia. Son admiradores de Góngora, de hecho se conocen o se encuentran en ese famoso acto multitudinario en Sevilla en 1927 para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Y eso es lo que les pone un poco a todos en la órbita común. Por supuesto, el impacto y el trauma de la guerra civil constituye un hecho que determina toda su evolución. En muchos casos porque mueren directamente o son asesinados, como es el caso de Lorca, en otros porque tienen que exiliarse y en otros porque desarrollan otro tipo de carrera más en solitario. Con lo cual el impacto de la guerra, como digo, es totalmente trascendente. A partir de estos rasgos generales hay una evolución individual que es la que hay que considerar como es el caso de Luis Cernuda. Y sabiendo esto es cuando nos podemos meter a desgranar los detalles de esta obra que están muy relacionados en realidad con los detalles de la vida del autor, Luis Cernuda. Lo primero que hay que decir de la realidad del deseo es que es una recopilación de poemas de toda la trayectoria creativa de Luis Cernuda. Comprende desde 1936 momento en el que Luis Cernuda llevaba pues no llegaba a los 10 años de producción poética hasta 1962 un año prácticamente antes de su muerte. De forma que como podéis comprender pues hay una evolución muy diversa. Sin embargo hay una línea temática común que aglutina a todo ese conjunto de creaciones poéticas. Y es precisamente el conflicto, la oposición entre los sueños, los anhelos, las expectativas y la realidad frustrante y aplastante. Esa línea casi de manera obsesiva, esa idea va circulando a través de toda la creación poética de Luis Cernuda porque es una experiencia vivencial que también se va desarrollando a lo largo de toda la vida del propio autor. Así que en realidad lo único que tenemos que hacer es ver las diversas etapas que componen su formación poética y ahí determinar qué matices específicos tienen esa línea de creación general que es la posición entre realidad y deseo dependiendo del momento en el que se esté creando. Y precisamente lo que vamos a hacer ahora es ir deambulando por cada una de esas etapas de formación poética para ver qué matices tiene en cada momento esa idea general de oposición entre realidad y deseos. Vamos con la primera etapa. Está marcada por sus dos primeros poemarios Perfil del aire publicado en 1927 y Écloga elegía Oda publicado un año después en 1928. Aquí lo que vemos es la influencia clásica de Góngora y también la influencia de Garcilaso. Tenemos que recordar que eran al fin y al cabo esos movimientos renacentista y barroco. El renacentismo tiene una serie de tópicos como son la naturaleza la vida y el amor pero es un amor insatisfecho es ese famoso amor cortés que nunca es consumado realmente acordaos de la línea temática de Garcilaso siempre va en esa dirección. Y por otro lado el barroco es una época de amargura es una época de pesimismo. Como podréis comprobar se juntan dos términos antitéticos que es la belleza y el dolor eso es lo que rezuma de los poemas clásicos. La belleza y el dolor a partes iguales son dos aspectos que inundan la poesía clásica y son dos aspectos que inundan también la poesía de Cernuda en toda su trayectoria pero especialmente en esta primera etapa. Porque además de esas ideas hay que tener en cuenta que en lo que tiene que ver con los aspectos formales hablamos de una técnica muy depurada una métrica muy cerrada y una construcción clásica. Es una etapa que es plenamente reconocible a nivel formal porque vamos a encontrar composiciones estróficas de corte clásico como sonetos vamos a encontrar una rima muy medida de manera que métricamente vas a poder reconocer estas composiciones fácilmente relacionándolas con sus influencias que son influencias clásicas como acabo de decir y relacionándolas con esa línea general ya que el barroco es una época de pesimismo y el renacimiento aunque tiene una óptica mucho más luminosa también tiene como tema general en lo que respecta al amor la frustración por el amor no consumado. Así que la relación de estas ideas con la trayectoria general de Cernuda está plenamente clara. Pasamos a una segunda etapa determinada por la influencia de Becker por la influencia de las vanguardias una etapa que en algunos momentos se ha llamado neorromántica que otros la han llamado simbolista tiene también ciertos niveles de surrealismo también está imbuida o influenciada por la vanguardia hay una amalgama de experiencias vitales y de influencias que se proyectan en esos poemarios son concretamente los poemarios Los placeres prohibidos publicado en 1931 y por supuesto Donde habite el olvido título sacado de unos versos de Becker publicado en 1933 aquí se rompen los principios clásicos y nos adentramos en una poesía mucho más contemporánea como digo cuya fuente principal es Becker la influencia que Becker por cierto ha tenido a lo largo de la poesía española contemporánea es increíble y quizás no suficientemente resaltada pero vamos a lo que vamos está esa influencia simbolista de Becker simbolista o postromántica de Becker está la influencia del surrealismo está como telón de fondo ese encuentro que hubo ya en 1927 donde Cernoda conoció a otros autores de la generación del 27 especialmente a Lorca y naturalmente está la gran frustración de no poder manifestar libremente su tendencia de amor homosexual esa imposibilidad vital le marca de una manera tan trascendente que influye en su poesía es importante mencionar una influencia que es la del poeta francés André Guit también homosexual y en cuyos escritos Cernoda se ve plenamente reflejado también es una época de intercambio con su profesor Pedro Salinas profesor de la Universidad de Sevilla y autor destacado de la generación del 27 que le conecta con las tendencias líricas más actuales así que en conjunto este sería el segundo nivel y el segundo paso importante esquemáticamente las ideas son la imposibilidad de expresar y manifestar su homosexualidad de una forma abierta decidida y libre y la influencia de la poesía contemporánea a partir de Becker incluyendo las corrientes neorrománticas simbolistas y vanguardistas y con esto vámonos que nos vamos a la siguiente etapa llegamos a las nubes que es un poemario escrito ya tras la guerra civil es un poemario ya que se publica en el exilio concretamente en el año 1943 aunque tiene varias ediciones vamos a tomar ese año como referencia y el impresionante trauma provocado por el conflicto civil en España determina la temática de este poemario pero es también un canto general de pérdida a todos los niveles pérdida de la patria por lo tanto es un canto de destierro pérdida de la infancia y la juventud porque es un canto ya de madurez de madurez física intelectual vital por lo tanto también es un canto a la pérdida de la edad de oro es decir de ese paraíso perdido que es la infancia y la juventud al fin y al cabo y es un momento ya de su creación poética mucho más reflexivo mucho más elaborado y sobre todo con una identidad y un discurso propio los temas que conectan este poemario con la línea general del contraste entre realidad y deseo son los que he mencionado justo antes es decir la realidad impuesta por el destierro por la guerra por la dictadura impiden el desarrollar una vida plena y determinan el futuro de España el futuro de la tierra del autor pero también determinan la personalidad del propio autor ya que ese conflicto esa guerra se toma también como punto de referencia de la medida de lo humano es decir el ser humano como elemento de conflicto la tierra como algo hostil esas son las líneas temáticas que componen este poemario formalmente es muy trascendente hablar de la influencia de poetas ingleses como William Blake o T.S. Elliot se deja notar esa influencia de los poetas ingleses debido a que los parlamentos y las estrofas son de gran extensión y de alto contenido reflexivo como ya he dicho antes Las nubes posiblemente sea una de las obras cumbres en la trayectoria poética de Cernuda y ahora vamos ya con su etapa final bueno llegamos a su etapa final reflejada a través de dos poemarios escritos en México Vivir sin estar viviendo publicado en 1949 y Desolación de la Quimera del año 1962 ya poco poco antes de su muerte aquí todos los temas que han sido abarcados por Luis Cernuda a lo largo de su vida se acentúan con una carga de pesimismo extrema el tono es profundamente amargo es profundamente descorazonador es impresionantemente pesimista casi no hay resquicio a la luz no hay resquicio a la esperanza es duro es crudo es descarnado y formalmente continuando con la línea que ya había adquirido a partir de las nubes estos poemas se caracterizan por componer estrofas largas largas kilométricas y de tono muy sentencioso casi como si fueran proverbios o pasajes bíblicos aquí el autor podemos decir que quiere dejar una especie de testamento vital o testamento poético pero que al mismo tiempo deje sentencia aquí las preocupaciones vitales individuales se ensalzan con los problemas del ser humano a nivel universal el paso por esta vida la vida humana la existencia como valle de lágrimas la incapacidad del ser humano para convivir para socializar la sociedad humana como lugar de conflicto la naturaleza como ente hostil como ente que nos va consumiendo la imposibilidad de disfrutar plenamente de la vida las cargas sociales las cargas institucionales en fin la vida contemplada como una losa como una carga y como una etapa de sufrimiento como he comentado pesimismo y desolación extrema en este momento final pero curiosamente como si fuera una estructura circular una línea temática muy similar a la que ya tenía en sus comienzos es decir una forma de plantear las cosas que a una que mezcla una inmensa belleza lírica una inmensa belleza poética con una desolación y un pesimismo profundo pues al final esta ha sido la poesía de Luis Cernuda desde el principio hasta el final por eso se puede unir toda en una línea temática común titulada la realidad y el deseo porque siempre ese conflicto el conflicto entre realidad y deseo está como telón de fondo lo único que van variando son los matices existenciales vivenciales y las influencias formales que va adquiriendo el autor así que ahora tienes ya un recorrido general por este poemario o mejor dicho por esta antología llamada la realidad y el deseo de Luis Cernuda pero no podemos acabar este vídeo sin hacer el análisis de algún poema de Luis Cernuda así que vamos a ello lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros al tolerar que nos lo nieguen y secuestren el hombre entonces baja y cuanto en esa dura escala que desde el animal llega hasta el hombre así ocurre en la tierra la tierra de los muertos a donde ahora todo nace muerto vive muerto y nace muerto pertinaz pesadilla procesión poderosa con restaurados restos y reliquias a los que dan escolta hábitos y uniformes en medio del silencio todos muertos desolados del desorden endémico que el temor sin tornado así doblega la vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron la historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida el daño no es de ayer ni tampoco de ahora sino de siempre por eso soy la existencia española llegada al paroxismo estúpido y cruel como su fiesta de los toros bueno esto que acabáis de escuchar es el poema es mejor dicho tres estrofas un fragmento correspondiente al poema es triste que fuera mi tierra que se encuadra dentro de desolación de la quimera que es a su vez una de las partes de la realidad y el deseo para analizar un poema da igual quien sea el autor o autora da igual el momento histórico en el que haya vivido lo que hay que hacer es intentar jugar a ser actor o actriz es decir hay que intentar meterse en la cabeza y en la psicología de esa persona por extraño que esto te resulte analizar bien un poema es jugar a ser actor o actriz hay que pensar como el autor y en que pensaba Cernuda cuando escribía esto bueno pensar en un tema que ya se repetía en las nubes el trauma por la guerra civil una de las grandes frustraciones vitales del autor el tener que dejar su tierra porque su tierra su país ha sido desgarrado por una guerra fratricida la imposibilidad de vivir en paz la imposibilidad de vivir en armonía en este caso en un lugar concreto que no es ni más ni menos que España el sitio de procedencia bueno pues que impacto no que frustración tan enorme ese anhelo de convivencia frustrado se utiliza como punto de partida para extrapolarlo a toda la humanidad en general y plantear la convivencia humana como un lugar hostil como un lugar de conflicto como un lugar violento el autor nos dice que el trauma vivido en España y su propia posibilidad de disfrutar la vida representa lo que es el paso por este mundo un paso hostil desértico inhumano no hay nada más inhumano que el propio ser humano cuando dice lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre es decir todas las conquistas todo lo que nos hace humano el concepto de dignidad el concepto de convivencia que se ha ganado a través del proceso histórico es un patrimonio del ser humano pero al mismo tiempo si dejamos que nos lo arrebaten nos convertimos en animales y eso es lo que ocurre cuando se rompe la convivencia que nos convertimos en salvajes y en animales algo que pasó en la guerra civil pero algo que es propio y característico del ser humano significado es claro y luego habla de la tierra como un lugar indómito como un lugar hostil como he dicho como un páramo perdido un páramo desértico ese de Wasted Land esa influencia de Tieselion así ocurre en tu tierra la tierra de los muertos a donde ahora todo nace muerto vive muerto y nace muerto pertinaz pesadilla procesión ponderosa habla por supuesto de la guerra civil pero habla también del planeta tierra porque el planeta tierra es un lugar de conflictos es un lugar de violencia es un lugar de muerto y desolación también es ahí donde pone el foco cernuda fijaos como dice la vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron la historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida de nuevo la relación con la guerra civil pero fijaos esto es importante luego justo después dice el daño no es de ayer ni tampoco de ahora sino de siempre como veis conectando un conflicto particular con lo universal la línea temática es coherente con la evolución de cernuda y es coherente con el momento en el que escribe este poema que es ya al final de su vida si habéis estado pendientes de las diferentes etapas de su evolución veis que casa perfectamente la idea con su momento vivencial con su momento poético y formalmente pues lo que os he dicho formalmente tenemos verso suelto no hay rima hay grandes hay grandes estrofas estrofas de una gran extensión de un gran número de versos el número de versos es indeterminado pero tendemos a los versos de arte mayor es un tono sentencioso son casi como proverbios bíblicos y luego lo que tenéis que ver es como la progresión temática del poema va avanzando en torno a unas ideas que van componiendo cada bloque los famosos campos semánticos ¿no? el primero habla del hombre del hombre entendido como el ser humano ¿no? las relaciones del ser humano la convivencia del ser humano luego habla de la tierra ¿no? el lugar de convivencia el espacio físico la naturaleza y finalmente luego habla de la historia del tiempo del universal en realidad siempre os vais a encontrar pequeñas pistas que os va dejando el autor que son miguitas de pan para seguir el rastro del mensaje que contiene su poema hacerlo siempre así porque es un método efectivo buscar esas pistas que nos da el propio autor o autora y con esto damos por finalizado el análisis y el recorrido por esta grandísima obra poética llamada La realidad y el deseo de Luis Fernuda espero que te haya servido espero que lo hayas disfrutado comenta comparte este vídeo si crees que puede servir a otras personas deja tus comentarios plantea tus dudas recomienda otro tipo de análisis de cualquier otro tipo de obra o cualquier tipo de tema da igual si quieres estar pendiente de nuevos vídeos que vayan surgiendo por supuesto suscríbete y nos veremos muy pronto en nuevos vídeos desde vuestro canal Juanma Profe adiós